Aunque no lo crean, hay gente que desenmascara estafadores en internet y te lo contamos en este express. En internet hay de todo. A esta altura me imagino que ya lo saben. Pero dentro de esa jungla existen personajes que lo único que buscan es estafarnos para robar dinero. Lo interesante es que a raíz de este abuso han nacido héroes anónimos. Redes de voluntarios que se dedican sin recompensa a atrapar y desenmascarar a los engañadores de internet. A ellos se les denomina scam baiters o atrapa estafadores en español. Estos gastan su tiempo tratando de encontrar y manipular estafadores haciéndoles creer que cayeron en su trampa. Por ejemplo en ventas de artículos a través de redes sociales o la recepción de algún falso premio que te llegó por correo. Pero ¿para qué lo hacen? Aunque no lo crean, en un principio para fastidiarlos. Pero por otro lado filtrar detalles de estos y sus conversaciones en internet. Así cuando alguien busque un correo, teléfono o nombre de usuario en específico podría encontrar información de alguien que se dedica a estafar a otros con estos mismos datos. Genial ¿no? Tecnología, innovación y más se publica todos los días en omageek.net. Chao. 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 Chao.